Ponga la espalda, ponga así bien. Ahora, ella quiere hacer esto porque me pega acá. No, no, yo le hago así, ánimo, que va a estar todo viendo acá. Bueno, es el momento del numerólogo. Vamos con el número, claro, así. Aries, 31, 84, 02, salud mal, amor bien, dinero bien, sexo bien, viajes bien, muy bien, cuello, por fin. ¿Qué cuello? Sí, pero está mal de salud. Tauro, 94, 28 y 70, en la salud vienen bien, en el amor vienen mal, en el dinero vienen bien, en el sexo vienen mal y en los viajes vienen bárbaros. Vamos con los geminianos, 74, 01 y 95, pulgar para arriba y para abajo, en salud bien, en el amor mal, en el dinero bien, en el sexo mal y en los viajes bien. Alternativo, vamos yo todavía. Cancerianos, 28, 10 y 64, por fin el perro cazó una mosca, doctor, salud viene bien, en el amor viene mejor, en el dinero está bárbaro. No va a haber nada por ahí, en sexo y viajes bien. ¿Qué día de cumpleaños, doctor? 15 de julio. No ha cambiado nada para vos, Carlos. Florcita, 82, 18, 74, pachucha la salud, pero bueno, debe ser el Pepe. Claro, amor bien, dinero bárbaro, sexo bien, pero en los viajes hoy no, al menos hasta la hora de 18. Sigue el signo, Virgo, 50, 11 y 63. Vamos todavía. Un 4 por 1 también, mira, salud bien, amor bien. En el dinero vienen para atrás, en el sexo muy bien y en los viajes muy bien. Vamos al siguiente signo, es Libra, 34, 2 y 97, atento a autito de tres ruedas, salud bien, amor mal, dinero bien y mira, amor y sexo mal, viajes bien. Es que sin amor no hay sexo. Vamos ahora a Scorpio, 39, 28, 44. Mira esta triada, salud bien, amor bien y dinero bien, no va a haber sexo ni viajes. Bueno. Y falta sin viajes no. Gran día para olvidar para los sagitarianos que tienen todo mal hoy. ¿Quién es sagitaria? 59, 67 y 12, Silvana que no está. Salud mal, amor mal, dinero mal, sexo mal, viajes mal. Y ahora, vamos con las cabras, 56, 02 y 33, en la salud vienen mal, pero mira, va a haber amor, va a haber dinero, va a haber sexo y bueno, ¿quién va a viajar un jueves? Nadie. Lo que pasa es que llegas cansado del viaje. Y Acuario, 93, 21 y 15, en la salud venís para Chucho, en el amor estás bárbaro, en el dinero estás para atrás, en el sexo no coincide con el amor y en los viajes también. Bien, veas que es acá, de acá hasta el otro estudio. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Vamos a ver Pisis. ¿Y yo? Vamos a ver Pisis. Ah, Pisis. ¿Por qué me tiró para la barra acá? Pisis, 83, 07, dice, en la salud venís mal, vaquita, pobre, hasta el número lo boté ninguno, vaquita. Salud mal, amor bárbaro, dinero venís mal, vaquita, pero va a haber sexo, con amor y viajes. Esto es una excepción. Era hora. Bueno, 11 de la mañana con 31 minutos ahora.